Los fanáticos tanto de Naruto como de Boruto saben que en este año salieron 3 novelas que forman parte de la serie llamada Red's Den, la cual es una serie que gira en torno a una misteriosa enfermedad que Naruto contrajo por ser contenedor del 9 colas. Esta enfermedad no le permite a Naruto usar chakra, o sea si Naruto trata de moldear chakra, empieza a fatigarse y le duele el cuerpo, en pocas palabras. Con una enfermedad así, deja de ser un shinobi y pasa a ser una persona normal, una persona que es vulnerable a cualquier tipo de ataques. Así que como estamos hablando de un Naruto que ya no es capaz de defenderse solito, Kakashi, Sasuke y Sakura se ven en la obligación de ser la escolta personal de Naruto para evitar que cualquier persona trate de terminar con la vida del séptimo Hokage ahora que está debilitado porque parece ser que de alguna u otra manera se ha difundido el rumor de que Naruto está debilitado. Para quienes no han leído o no conocen absolutamente nada de las 3 novelas, les haré un breve resumen. La primera novela es la de Kakashi, donde este viaja a un lejano país para buscar unos registros de Hagoromo, ya que el sabio y los 6 caminos también tuvo la enfermedad que tiene Naruto. La segunda novela es la de Sasuke y Sakura, donde la parejita Uchiha, tras haber recibido información de Kakashi, averigua cómo fue que Hagoromo curó la enfermedad para salvar la vida de su compañero Naruto. Y la tercera novela gira en torno a cómo fue la vida de Naruto mientras padecía de esa grave enfermedad porque evidentemente sí se curó. En sí, la tercera novela inicia con un evento que está celebrando Naruto con el señor feudal del país Kisahashi. ¡A caray! ¿De dónde ha salido este país? Según la novela, Kakashi fue el primer Hokage que se interesó en el país Kisahashi porque escuchó rumores de que en ese país había unas colinas que tenían pequeñas flamas que estaban prendidas día y noche sin importar que estuviese lloviendo. Así que mandó un equipo ninja de investigación científica y concluyeron que esas flamas eran producidas porque había un depósito de gas natural. Así que con el apoyo del señor feudal, Kakashi no dejó pasar la oportunidad y estableció una relación económica con el país Kisahashi para comerciarse de gas natural. Que, por cierto, en la actualidad ese depósito es la principal fuente de combustible para que las cinco grandes naciones muevan materiales a través de transportes. Así que al país Kisahashi le ha ido muy muy bien. Tanto así que su economía aumentó 17 veces e incluso la esperanza de vida de sus habitantes se incrementó 20 años. Podemos decir que es un país económicamente estable pero lo único que le hace falta es la historia de algún héroe. Es por eso que cuando se enteraron que el afamado séptimo Hokage, Naruto Tsumaki, visitaría su país, acudieron a verlo y cuando lo hicieron le gritaron alegremente que hiciera un Rasengan, que hiciera movimientos, que hiciera esto y esto otro. Sin embargo no todo era color de rosas porque dentro de la multitud que alegremente fue a ver a su gran héroe Naruto, había un shinobi asesino poseedor de un raro Kekage Genkai. El asesino se llama Asiyanaru y tiene un Kekage Genkai que le permite intercambiar información entre sus clones. Ah hijo, ¿cómo está eso? Verán, en la novela detallan que cuando un shinobi hace unos clones de sombras y uno de sus clones desaparece, la información y vivencia de ese clon que ha desaparecido solamente pasan al cuerpo original. Los demás clones que todavía no desaparecen no sabrán qué pasó con ese clon, solamente el cuerpo original lo sabrá. En el caso de Asiyanaru, su Kekage Genkai le permite que no solamente el cuerpo original obtenga la información del clon que ha desaparecido, sino que los clones que siguen presentes también obtengan la información como si fuese en el cuerpo original. Aquí hago una pausa para comentar que esta información se contradice con algunos argumentos de Naruto Shippuden porque allí mostraron que los clones que estaban presentes también obtenían la información de algún clon que desaparecía. Sin embargo, en esta reciente novela dicen no, los clones no obtienen la información de los demás clones sino que solamente el cuerpo original, ya de ustedes depende en qué información toman, seguimos. Entonces, esta rara habilidad le permitió a Asi ser un asesino de élite, un asesino que fue contratado para asesinar a Naruto durante su visita al país Kisahashi. Asi dice está bien, acepto la misión por dos cuestiones, la primera es que está el rumor de que Naruto estaba debilitado y la segunda es porque le iban a pagar lo suficiente como para que hasta sus nietos vivieran como reyes. Entonces, como Asi sabía que Naruto visitaría su país y sus tres clones de sombras llamados A, B y C, cada uno tenía una apariencia diferente para poder conflejarse entre los fanáticos de Naruto y cada clon tenía una pistola de fotones. Entonces, digamos que era como una pistola láser que con solo rozar el cabello de una persona, hace que esta persona se caliente y termine estallando. El plan principal era eliminarlo a distancia pero por si algo salía mal y tenía que defenderse o atacar directamente, también tenía un kunai envenenado por si las moscas. Así que A se dispersó a los tres clones para tener diferentes ángulos, el clon A estaba listo para dispararle a Naruto pero inesperadamente apareció Kakashi Katake para eliminarlo. Así que Asi y sus clones ya sabían que el clon A había fallado, por lo que ahora le tocaba al clon B y Taran fue eliminado por Sakura Haru no creo que le apretó al buche y ya solamente quedaba en el cuerpo original y el clon C. Asi y Anaru si estaba asustado pero pensó, bueno, al fin y al cabo son simples clones, no tengo por qué preocuparme, no obstante, cuando el clon se intentó lograr su objetivo, se vio acorralado por Sasuke Uchiha y no le quedó de otra más que tomar a una mujer como Ren y le apuntó con la pistola de fotones. Si te mueves la mato. El hombre apretó el gatillo y atravesó la cabeza de la mujer y también el cuerpo de Sasuke. Magnífico, he eliminado a Sasuke Uchiha. Eso pensó el asesino pero inesperadamente comenzaron a caer unas plumas de unos cuervos negros que andaban volando, sí. Sasuke Uchiha había metido al clon C en un genjutsu lo cual es bastante raro porque los genjutsus no funcionan en clones, así que hay de dos sopas, bueno de tres. La primera es que al escritor de la novela se le olvidó esa parte, la segunda es que simplemente la información ha cambiado porque como sabemos, conforme pasa el tiempo van modificando algunas cosillas de la serie que ya estaban establecidas. Y la tercera es que sí funcionó porque estamos hablando de un clon especial, un clon que está hecho en base al que que Genkaide hace. Ya depende de ustedes qué opción agarran o si quieren crear una cuarta opción. Seguimos. Una vez que hace Yanori se dio cuenta de que sus tres clones fueron derrotados, llegó a la conclusión de que los rumores de que Naruto estaba enfermo, eran ciertos porque traía como guardas palas al shinobis del calibre de Kakashi, Sasuke y Sakura. Así que dice, bueno, ya no tengo clones pero aún no me descubren y se acerca Naruto para atacarlo con un kunai envenenado y sorpresa. El propio Naruto le metió un puñetazo en el estómago. Moegi, Udon, llévenselo. Este es el cuerpo original del asesino, dijo Naruto. Termina el evento y Naruto entra a una clase de hidroavión, sí. Así de avanzada está la tecnología que pareciera que ya hay barcos voladores en Naruto. Entonces, Naruto entra a ese barco y se mete a una recámara donde estaba Naruto Uzumaki rodando en el piso. Tenía las manos y los pies atados con una cuerda especial hecha por científicos de Konoha y tenía la boca amordazada. El Naruto impostor le quitó la amordaza al Naruto que estaba atado. ¡Ay, maldito Shikamaru, desátame ahora mismo! Lo siento, era inevitable, eres muy terco y no te dejas ayudar. ¡Puff! El Naruto que fue al evento era Shikamaru que se había transformado en Naruto. Hoy intentaron asesinarte. Evidentemente detuvimos al asesino, ahora mismo está preso. Naruto se percata de que Kakashi, Sasuke y Sakura están entrando a la habitación por lo que bajan la cabeza diciendo Les dije que no necesito escoltas. La frustración que Naruto sentía en ese momento era insoportable. Así como esta escena en la novela hay muchas más donde Naruto se siente incompetente. Por ejemplo, tenemos una donde entrena con su hijo Boruto pero evidentemente su cuerpo lo traiciona y le toca inventarse cosas para que su hijo no se dé cuenta de su actual condición. También tenemos unas escenas donde aparece Orochimaru para ayudar a Naruto. ¿De qué manera podría Orochimaru ayudar a Naruto? Más que nada le ofrece su tecnología porque, tecnológicamente hablando, Orochimaru es mucho mejor que Konoha. Y como dato de pilón agrego que hay una escena donde Orochimaru le da unas gafas artificiales a Naruto. Unas gafas que cuando las usas pareciera que tuvieras el Byakugan si les da una visión similar a la que el Byakugan les da a sus usuarios. Ya más adelante subiré más contenido porque prácticamente no hemos hablado nada de la novela. Aún queda muchísima información que quisiera compartir y no solo de esta novela, sino de muchas otras que, por falta de tiempo, no he terminado de leer o que ya me leí. Pero que no he tenido tiempo para hacer videos, pero no se preocupen, en las vacaciones de diciembre me pondré al tanto de todo eso. Incluso subiré contenido sobre Acazke Hiddensee, esa novela que habla sobre los villanos y que nos cuenta historias únicas, historias originales que muchas personas han querido leer. Más adelante también subiré videos sobre las novelas de Boruto que ya me leí como dos o tres, pero no tengo mucho tiempo porque trabajo de lunes a viernes y trabajo en una ciudad que no es mi ciudad, o sea, me toca salir fuera. Y no tengo mucho tiempo, pero ustedes nada más esperen que en vacaciones de diciembre procuraré subir dos o tres videos por semana. Espero que esta información les haya gustado, si fue así, con un comentario o un me gusta que me dejen, me ayudan muchísimo. Y esperen más contenido sobre esta novela que es Naruto Resden.